. Por ejemplo, yo tenía catorce años, que estaba en el colegio todavía, y con otro compañero que falleció ya. él me dijo un día, oiga Kumpa, me dijo, aprendamos a hacer escoba, le dije yo, ¿y cómo? Me dijo, vaya para la casa de ahí, cerca de él. Tenía vestuario. Y tenía un aparato que después yo le voy a mostrar el aparato. Aquí, como le decían delante del caballero, en la fábrica, yo estuve trabajando en la fábrica, se le abre un tajo aquí y se mete un alambre delgadito y se le va poniendo la rama y va con el pie uno, haciéndole movimiento a una, como una rueda. Y así la arma. Después viene lo que van a ver después. Entonces, dijimos, le íbamos a hacer yo el talaya. En esos tiempos no había entalabro. Había que abrirle con un destapador de botella, abrir el soportivo. Ahora no, porque yo tengo todas herramientas. Tengo, ahí tengo unas máquinas y le... Y ahí lo pusimos. Claro que las primeras nos quedaron muy perfectas. Pero a medida que uno va trabajando... Va aprendiendo... El mismo trabajo le va enseñando hasta cuando ya se profesiona. Mire, yo he 14 años y aprendí hasta la edad que tengo, porque tengo 90 años. No se me ha olvidado nunca este... este trabajo. Es un sobrino el que me decía a mí. Que él le decía, va a hacer el coba a usted. No tiene paciencia. Ni con la señora, yo va a tener paciencia. Ya yo va a hacer el coba cuando dice que tiene paciencia. Este recuerdo lo tengo de la patrona. ¿De qué patrona? La señora. Ella murió hace un poquito más de unos años, la compañera. Ese trabajo lo hacía yo cuando me casé, sembraba, ya después crecieron los hijos con ellos, ella es muy buena compañera, me venía a buscar cuando ya era hora de almorzar, después le digo borrilla, no es un solo, no es un solo, no es un solo, no es un solo, con los puros hijos nomás. Con esto terminamos. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Bueno, yo me gustaba el trabajo de la agricultura, porque yo sembraba con mis hijos, pero como aprendí desde chicos, este trabajo me gustaba cuando tenía desocupado yo sembraba y sembraba la escuela de la agricultura, Miren, en los años que trabajo, como tengo el guante. ¿Ninguno de sus hijos hace esto? ¿Eh? ¿Ninguno de los hijos que tiene...? No. No. ¿Quién va a hacer cosas por acá? ¿Solo ustedes o alguien más? Tenía un compadre que decía, pero se enfermó hace mucho tiempo. Está vivo, sí, pero no conocía a nadie. Se le murió la compañera también. Los hijos se les parramaron. Un día, me gusta mucho la música mexicana. Están tocando en México. Después, cuando les comen, vamos a bailar cuando hay una señora. Y, pues, entró para acá. Me dijo que está malo en la cabeza. Don Miguel me dijo que está bailando. Estaba aprovechando que tocaba mexicano. y así ni sienta la hora uno. ¿No ves? Ese joven quiere aprender a hacer escoba. Estaba estudiando y le va a gustar otro trabajo, pues. Otro más decente. ¿Qué? Aquí tienes que tener cuidado uno, porque después... y 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